¿En qué momento de la historia de la humanidad nuestra cultura declinó que el agente del caos y el avatar de la destrucción sería un ganso? Mighty Goose es un juego del género Run and Gun, como lo son los Contra on the Metal Slug, en el cual encarnamos a nuestro héroe galáctico. Un ganso con extremidades robóticas, un agente encargado de realizar diferentes misiones de rescate por todo el sistema planetario y de acabar con las malvadas maquinaciones del Rey Boy. Encontraremos diferentes localizaciones a lo largo de los planetas en un amplio abanico de ciencia ficción, como un cruel desierto o una estación minera planetaria, y salvaremos a varios compañeros que nos seguirán en el viaje. Tendremos una base desde la que seleccionar el nivel que vayamos a jugar o insertar mejoras y armas secundarias que vayamos desbloqueando. Respecto al estilo de juego, Mighty Goose aboga por un shooter caótico donde avanzaremos a lo largo de los diferentes niveles eliminando a todos los enemigos que se nos pongan por delante hasta llegar a un boss final. Pese al arsenal poco variado que se nos presenta, constantemente nos suplirán de nueva munición, diferentes armas o incluso vehículos para destruir a cuantos más enemigos podamos antes de que termine el tiempo del combo. Los niveles no son muy largos y resulta muy permisivo con los golpes, ya que aunque morir unas cuantas veces es inevitable, apareceremos en un checkpoint cercano y nos proporcionarán nuevas ayudas. Uno de los principales inconvenientes es que el caos en ocasiones es demasiado grande, y muchas veces perderemos de vista a nuestro ganso recibiendo algún golpe que no hayamos visto o haciendo ataques físicos cuando nos viene mejor disparar. Pero, con cierta habilidad, casi todos los ataques son sencillos de esquivar. Eso sí, conseguir un buen rango al final del nivel hará que sudemos la gota gorda. Visualmente el juego plantea un pixel art similar al que encontramos en los juegos de la saga Metal Slug, con un estilo cómico con toques de viñeta. Resulta muy satisfactorio ver las explosiones, animaciones de disparo y las pequeñas cinemáticas, que pese a ser muy puntuales, reflejan a la perfección el estilo cómico del juego. En los diseños se denota un punto de personalidad propio difícil de superar. Todos los escenarios, elementos, armas y personajes se adaptan a la perfección a este mismo estilo. A nivel jugable diría que el plataformeo es el punto más flojo de este título, habiendo algunas zonas donde la acción desaparece momentáneamente. Disparar se siente muy bien, pero respecto al movimiento y al salto, quizás se sienta algo más retraído, sobre todo cuando esquivar y saltar sobre los enemigos deja expuestos muchos ataques. Pero todo esto se compensa asignando un botón para realizar la acción más importante de todo el juego, aquella que nos asegurará la victoria y nos alzará a los confines del éxito. Para finalizar, concluiré dictaminando que estamos frente al precioso caso de un juego de tarde, loco, frenético, de alto contenido, humorístico, sencillo y capaz de ser completado en menos de 3 horas. Es muy bueno en aquello que pretende y muy satisfactorio de completar, imposible de aburrir. Y quizás si siguen saliendo juegos destructivos con gansos de protagonistas, algún día descubramos por qué estos seres traen consigo la aniquilación y el abismo transmonstruoso.